Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo de Laboratorios Ciudadanos. Mi nombre es César García y desde hace cinco años me dedico a divulgar todo lo que ocurre en el mundo maker, en el podcast y el canal de YouTube, Laura Maker. Y también soy cofundador de Make Space Madrid. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre dos conceptos que son muy interesantes para el mundo de los laboratorios ciudadanos, como son la replicabilidad, y la escalabilidad. ¿Qué es la replicabilidad? La replicabilidad es la capacidad que tenemos, o la capacidad que tiene un proyecto que está ya ocurriendo en un sitio, de poderse replicar en otro lugar o poderse reproducir de nuevo en otro lugar. Estamos rodeados de cosas que son replicables. Casi todas las marcas, casi todas las franquicias tienen esa capacidad para tener una idea, tener un modelo y que ese modelo se vaya encontrando prácticamente ya por todo el mundo. Uno de los ejemplos más claros de un modelo que ha sido replicable es el modelo de las bibliotecas, en el que los ciudadanos pueden ir, pueden leer libros, pueden tomar libros prestados, pueden organizar actividades y según los países también sirven como centro cívico para la comunidad. Este es un modelo, pero si pensamos hay muchísimos más modelos replicados. Uno de los más populares también, las famosas cadenas de pizza. Podemos encontrar la replicación y la replicabilidad de los proyectos y de iniciativas, básicamente a todas las escalas. Pero en el caso de hoy, lo que vamos a hablar sobre todo va a ser con ejemplos que tengan que ver con temas maker o temas relacionados con la tecnología, con la innovación ciudadana y que son también bastante populares y que creo que es importante que conozcáis. En el caso de MakeSpace, antes de lanzar MakeSpace, bueno, hacíamos unas actividades en MedaLab Prado con un grupo de Arduino ya, no sé, hace casi 10 años y lo cierto es que poco a poco fuimos investigando qué podíamos hacer y empezamos a explorar el tema de los sensores abiertos de calidad del aire porque, bueno, creemos que es un tema que al final en Madrid siempre está en tela de juicio, siempre no están muy claros los sensores, qué pasa con ello. Y empezamos a trabajar con tecnologías abiertas como Arduino para crear estos sensores y que se puedan replicar, que la gente pudiera crear unos sensores en su casa y tomar la medición de calidad del aire. Lo que descubrimos es que en ese momento no éramos los únicos que estábamos trabajando en este tema y descubrimos rápidamente unos grupos que había en la plataforma Meetup. Meetup es una plataforma para organizar encuentros físicos. Y en nuestro caso, el paraguas, digamos, de los encuentros en los que estábamos trabajando recibían el nombre de Internet de las Cosas, se llamaban IoT. Y así había comunidades de IoT en Madrid, de IoT en Barcelona, de IoT en Londres, de IoT en Nueva York, grupos que estaban investigando. En nuestro caso, por ejemplo, Madrid, Londres, Nueva York, estábamos todos con la mosca detrás de la oreja de la calidad del aire. Así que empezamos a trabajar. En esos momentos, Media Lab estaba justo en un proceso de mudanza. Así que empezamos, digamos, los grupos de IoT en Media Lab, pero luego tuvimos que ser un grupo nómada, un grupo itinerante. Y por eso, siempre que queréis replicar algo, tenéis que pensar en el espacio, en el laboratorio, pero sobre todo en la gente, en la gente que está en el espacio y que, bueno, puede al final llevar esa iniciativa a otros lugares o crecer dentro del espacio o crecer hacia afuera o buscar otros grupos y conectar con otros grupos. Al final, la gente es la clave para los laboratorios ciudadanos. Después de un año y medio trabajando en estos sensores, nos dimos cuenta que necesitábamos un espacio permanente en el que poder desarrollar estas actividades de forma sostenida en el tiempo. Y nos juntamos unas 70 personas para lanzar Make Space Madrid. Make Space Madrid, que es una asociación sin el mismo lucro, cuyo objetivo es crear un lugar en la ciudad, crear un lugar en Madrid en que la gente pueda crear y trabajar con prototipos físicos, con prototipos tangibles, que pueda trabajar en proyectos de electrónica, que pueda trabajar con proyectos de impresión 3D y servir como lugar de encuentro para esta comunidad de inventores y que pudiera servir también para impulsar o acelerar proyectos. Han pasado más de 7 años desde que lanzamos Make Space y antes de que digáis, ah, es momento de lanzar un Make Space en mi ciudad o donde esté, quería daros dos consejos básicos antes de replicar. El primer consejo es explorar lo que ya existe. Quizás estéis pensando en lanzar una iniciativa y ya existe en vuestra ciudad o ya existe en vuestro país. El primer paso sería contactar con ellos. Resulta que no hay nada parecido. Resulta que queréis lanzar algo de cero, que es algo totalmente nuevo o es algo que todavía no existe. Cuando os decía de buscar lo que existe, no me refiero a simplemente que ya haya un hogar o haya un local. En nuestro caso, por ejemplo, cuando quisimos lanzar Make Space Madrid, empezamos a mirar qué tipos de modelo existían ya en el mundo. Descubrimos que había hackerspaces, hublabs, fablabs, makerspaces, un montón de tipos distintos. Y empezamos a investigar y a preguntarnos, bueno, ¿y qué diferencia cada uno de estos modelos y cuál queremos ser nosotros? Y en nuestro caso, afortunadamente, descubrimos que había un espacio que tenía intereses muy parecidos en Cambridge, que es el Make Space de Cambridge. Tuvimos también la suerte de que a través de una página wiki habían recopilado toda la información necesaria para lanzar. Este proceso les llevó aproximadamente dos años y medio y el hecho de que estuviera en abierto nos permitió a nosotros poder lanzar nuestro espacio en menos de cuatro meses. Así que, antes de empezar a crear todo de cero, es muy importante ver si existe algo, sea que esté documentado, hay algo que esté en abierto y que se pueda utilizar como base para nuestro proyecto. Y decirlo, simplemente, porque una de las cuestiones es que si estamos trabajando con contenidos en abierto, bueno, pues hay que dar crédito a la persona que ha hecho ese trabajo también inicial de documentar, de compartir y agradecérselo, en este caso, al Make Space de Cambridge. La segunda cuestión, que es fundamental, es pensar si esto que estamos haciendo tiene sentido en nuestro contexto. No vale, por lo general, tomar cualquier plantilla de cualquier lugar y simplemente, pues, replicarlo tal cual. Al final, habrá que adaptar lo que queremos hacer al contexto en el que estamos. En nuestro caso, por ejemplo, tuvimos muchas dudas con el precio porque queríamos que Make Space fuera una iniciativa que se sostuviera sola a partir de, bueno, pues de la unión de todas estas personas que querían que existiera, ¿no? Y teníamos todos los meses que pagar un alquiler. Entonces, ¿qué ocurrió? Tuvimos un debate bastante amplio y pensamos, bueno, es que a lo mejor del modelo inglés, del modelo de Cambridge, nos funciona todo pero el precio es un poco elevado. Se puede adaptar, se puede cambiar, tomar lo que ya existe como una plantilla y pensar qué partes de lo que funciona podría funcionar en nuestro contexto. En nuestro caso, este interés porque fuera sostenible es porque era en un momento en el que había poco apoyo por la parte de lo público a la hora de conseguir ayudas para nuevas iniciativas. A lo mejor, si hubiera sido otro momento o estuviéramos en otro lugar, podemos tener unas ayudas para lanzar laboratorios de fabricación digital o podemos tener unas ayudas o unos fondos o una asociación o una fundación que apoya un tipo de iniciativas X. Pues quizás sea momento de adaptarlo a las necesidades del propio proyecto pero también de las de los usuarios, de las personas que lo van a utilizar que al final son la clave de todo esto. Al principio hablamos de modelos replicables y me gustaría contaros algunos modelos. Hemos hablado de Make Spaces y Fab Labs que son básicamente laboratorios de fabricación digital, tenemos máquinas como impresoras 3D, tenemos máquinas como cortadoras láser, capacidad para construir placas y equipos y una de las cosas más curiosas de este modelo es que estos espacios Make Spaces y Fab Labs se han ido replicando por todo el mundo. Ahora mismo hay 2.000 laboratorios aproximadamente a nivel mundial. En Europa todas las capitales por lo menos de todos los países tienen un laboratorio de fabricación digital. Al final teniendo este modelo y esta plantilla pues muchos espacios se han lanzado a crear un sitio para reunir a gente creativa. Un tipo de personas que se reúnen para hacer cosas en la plataforma Meetup vamos a encontrar multitud de ejemplos. Vamos a encontrar desde gente que queda para correr, que queda para hacer yoga, que queda para improvisar monólogos, que queda para practicar, por ejemplo, sus habilidades para hablar en público. Hay multitud de grupos. Lo importante es tener claro como cuál es el modelo y ver si, como os digo, eso nos encaja. Y os voy a enseñar algunos ejemplos que creo que pueden ser interesantes. Los grupos de desarrolladores de lenguajes como Java, Python o en general, desarrolladores en general, se han ido reuniendo en estos grupos locales para compartir ideas, compartir mejores prácticas, conocerse, hacer networking, desarrollar cosas. Y así podemos encontrar en multitud de ciudades del mundo grupos de usuarios de Java, grupos de usuarios de Python, grupos de usuarios prácticamente de cualquier lenguaje. Otro grupo que también vamos a poder encontrar y que cada vez tiene más réplicas por el mundo son los Ripper Cafés. Son una gente que se reúne, hay un grupo que me hará parado también, se reúne en distintos lugares para reparar objetos que iban a ser descartados. De tal forma que estos objetos tengan una segunda vida. Si tenemos una televisión rota, si tenemos un radiocasete que no funciona, si tenemos un ratón que por lo que se ha dejado de funcionar, podemos ir a Store Ripper Café a aprender cómo repararlo y también ayudar a otras personas a reparar sus dispositivos y de esta forma reducir el desecho de material electrónico. En el caso de los grupos de makers, existen unos eventos, aunque ahora con la pandemia está un poco más complicado celebrar los que son las Maker Faire o las Ferias Maker, en el que la gente se reúne para mostrar sus proyectos y compartir lo que está haciendo para inspirar y para animar a otras personas también a ser creativos y hacer cosas. Se llama Maker Faire y el ejemplo es bastante parecido al de las charlas TED. Básicamente hay una serie de eventos, grandes eventos, esto se originó en Estados Unidos, igual que la charla TED también en California, y básicamente tenemos un gran encuentro de unas 100, 150.000 personas durante un fin de semana en que la gente se reúne, que serían las grandes Maker Faire, pero luego también tenemos grupos locales que crean sus propias Maker Faire y que las replican. Y son grupos que en lugar de tener 100.000 personas, a lo mejor tienen 3, 5.000, 10.000 personas, quizás muy exitosos. Pero, como os digo, igual que las charlas TED y las charlas TEDx, hay parte de las charlas que lo organiza como el equipo central y otra parte de los eventos o de las ferias que lo organizan grupos de personas localmente, grupos de personas que quieren reunirse con otra gente y, en el caso de las charlas TEDx, hablar sobre temas de interés y temas relevantes y, en el caso de las ferias Maker, mostrar sus proyectos y sus avances. Me gustaría hablaros ahora sobre uno de los proyectos estrella del mundo Maker en cuanto a replicabilidad. Se llama Proyecto RepRap y es un proyecto en el que se investiga cómo se pueden hacer máquinas que sean autorreplicables, es decir, máquinas que se fabriquen a sí mismas. Sí, a lo mejor todo esto suena un poco a ciencia ficción, pero Proyecto RepRap es un proyecto donde la impresión 3D tiene un papel clave porque con una impresora 3D podemos crear piezas para que se construya otra máquina. ¿Significa esto que la impresora 3D hoy en día puede ya directamente replicarse y que damos un botón y sale otra máquina? No estamos en ese punto, pero lo interesante es que poco a poco se va avanzando en máquinas que cada vez tienen más elementos que se pueden imprimir. Este proyecto surgió en la Universidad de Bad con el profesor Adrian Broger que lanzó esta pregunta, ¿cómo puede una máquina replicarse? Y, básicamente, a través de uno de los talleres que se realizaron en Mediap Prado de interactivos, entró en contacto con otro entusiasta de la tecnología como es Juan González, un profesor de la Carlos III. Juan y sus compañeros de departamento de robótica rápidamente vieron el potencial de la impresión 3D sobre todo para que los alumnos pudieran fabricar sus propios robots. Eso sí, las primeras impresoras eran muy lentas, así que tuvieron que buscar la forma de poder construir más robots y con esta idea de máquinas que replican máquinas empezaron a lanzar un proyecto que se llama Clone Wars, como la guerra de los clientes. Invitaban a cualquier persona que quisiera colaborar a recibir un juego de piezas, aprender de otras personas y construir sus propias máquinas para poder tener sus impresoras. Lo más increíble de este proyecto es que de esta pequeña semilla de una persona, dos personas, tres personas, hay más de 2.500 impresoras ahora mismo en España replicadas a partir de esta impresora original, lo que ha hecho que crezca una enorme comunidad de entusiastas y de personas en España que han impulsado muchísimo la impresión 3D. Hay gente que ha lanzado sus empresas, hay gente que se ha dedicado a ello profesionalmente, hay un montón de gente que se ha beneficiado de todo este trabajo en abierto para crear las máquinas y para poder replicarlas a nivel mundial. Y lo que es más interesante, no solo las personas que luego se han dedicado a la impresión 3D y que se formaban parte de ese grupo se han beneficiado, sino que esto ha hecho que el precio de la impresión 3D se reduzca drásticamente. ¿Por qué? Porque hay materiales en abierto que permiten a cualquier persona fabricarla. Y hoy en día podemos encontrar impresoras 3D a precios muy económicos. Y buena parte de todo este avance a la hora de democratizar la tecnología viene de este grupo de RepRap. Para terminar esta parte, solo deciros, para que algo sea replicable, no tenéis que esperar a que estén las instrucciones paso a paso. Quizás las franquicias son el modelo más replicable donde tienes todos los manuales, todos los procesos, todo perfectamente detallado, pero hay otros muchos modelos en el que, bueno, a veces lo que te une es un propósito común. Si pensáis, por ejemplo, estaba pensando en ejemplos de replicabilidad y me viene a la cabeza el carnaval. El carnaval tenemos como una idea, como un festejo, como un significado, pero tenemos carnavales famosos y totalmente distintos. Tenemos el carnaval de Venecia, tenemos el carnaval en Brasil, tenemos el carnaval en las Islas Canarias, cada uno con su sabor propio. A veces hay que adaptarlo, hay que pensar cuál es el propósito y adaptarlo a la realidad de cada lugar. El segundo tema que vamos a tratar ahora es la escalabilidad y tiene que ver fundamentalmente con plantearnos cómo pueden crecer estos proyectos. Imaginemos que tenemos un proyecto de impresión 3D en el que creamos prótesis. ¿Cómo podemos hacer que esas prótesis lleguen a cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, cuando lo necesite? O tenemos un proyecto en abierto educativo y nos gustaría que llegara a todos los colegios del mundo porque creemos que es la remonda. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, es complicado. Eso ya os lo digo, todo lo que es crecer, siempre hay que darle mucho al coco y hay que pensar cómo podemos crecer. Pero antes de crecer, me gustaría que reflexionamos un momento si hace falta crecer. ¿Vale? Si hace falta crecer y... Quiero explicarme, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento de mucho startupeo, ¿no? Parece que todos los procesos tienen que llevar... Tengo 5 usuarios, tengo 50.000, tengo medio millón, tengo 50 millones de usuarios, ¿no? Y, bueno, sabéis que hay redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, que tienen crecimientos brutales, ¿no? Que tienen miles de millones de usuarios al día. La primera cuestión que nos tenemos que plantear es si nos hace falta crecer. ¿Mal? Y creo que la respuesta clave es qué estamos haciendo y si tiene sentido que eso crezca lo máximo posible. Si estamos beneficiando a un grupo que necesita algún tipo de ayuda o si estamos implicados en algo que creemos que es beneficioso para la educación, lógicamente querremos que esto crezca, ¿no? Eso sí, habrá procesos que difícilmente vayan a crecer. Si estamos, por ejemplo, prototipando soluciones de movilidad para el cerramiento de calle en el distrito X, a lo mejor esa idea es muy complicada, replicarla como un proyecto. O a lo mejor tenemos que pensar que lo que funciona para los taxis de Madrid no funciona para los taxis de Nueva York, o para los taxis del Cairo, o para los taxis de Moscú, ¿no? Muchas veces vamos a tener que adaptar, pero lo importante es pensar en qué forma podemos implicar a más gente para que este proyecto pueda crecer. En ese sentido, hay dos modelos claves de escalar. Y esto, soy informático, viene de ahí. Podemos hablar de escalabilidad vertical o de escalabilidad horizontal. Es que la escalabilidad vertical es tratar de crecer dentro de la misma estructura o dentro del mismo contenedor. Un ejemplo sería la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional Española está en Paseo del Prado, o Recoletos, no sé la misma porque justo cambia la calle ahí, y básicamente el edificio llegó un momento en el que se les quedó pequeño. Dentro de la misma institución tuvieron que crear unos depósitos en Alcalá de Henares, es decir, la misma institución crece hacia arriba, crece añadiendo más recursos. Podemos encontrar espacios o iniciativas que empiecen a un lugar pequeño y van creciendo, van creciendo, van creciendo, hasta que llegan a un tamaño máximo. Pero como os digo, esto tiene un tamaño máximo. Por más que queramos meter a toda la gente dentro de un mismo tejado o en una misma institución, vamos a llegar a un momento en el que tenemos que crecer de forma horizontal. Esto es, que vamos a tener que crecer añadiendo nuevas réplicas, o añadiendo nuevas sedes, o añadiendo nuevos contenedores. Voy a poner un ejemplo de esta escalabilidad horizontal. Cuando, imaginémonos, si pensamos en las bibliotecas, en lugar de tener un edificio mucho más grande o mucho más amplio, lo que tenemos son pequeñas bibliotecas de barrio, pequeños lugares más cercanos al usuario en el que nos podemos encontrar. Entonces, ese sería un modelo mucho más horizontal, más pequeñito, en el que, bueno, pues podemos crecer simplemente añadiendo nodos o grupos. En el ejemplo que comentábamos antes de las charlas TED, el evento de la charla TED grande, a lo mejor tiene 500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, pero no van a entrar en una charla 100.000 personas en un auditorio o 2 millones de personas. Entonces, lo que se ha hecho ha sido replicar y añadir distintas charlas más pequeñas por el mundo para llegar a más personas y a más público. Si pensamos en escalar, uno de los ejemplos más recientes de algo que ha tenido que escalar a toda velocidad y por pura necesidad, ha sido la creación de materiales de protección individual contra la pandemia. Y básicamente, el caso del que voy a hablar es el grupo de Cornavirus Maker, un grupo que se lanza en Telegram y que empieza a reunir aficionados de la impresión 3D con la pregunta de ¿podemos construir y podemos crear respiradores? La verdad es que ha habido muchos equipos trabajando en respiradores, en España ha habido más de 50 grupos, pero quizás donde se ha visto mejor el crecimiento y la escalabilidad ha sido con el tema de las viseras de protección individual. Unas viseras que se colocaban delante de la cara con un film transparente para evitar que en el caso de los médicos y en el caso del personal sanitario, pues si un paciente tosía, pues pudiera hacer que la tos cayera sobre la mascarilla, haciendo que esa mascarilla fuera en poco tiempo inutilizable. Con estas viseras se reducía ese riesgo y se podía, cuando no había otros medios, alargar la vida útil de los elementos de protección individual. Bien, este grupo que os decía de Cornavirus Maker, empezó siendo muy pequeño, un grupo de 25, 20 o 30 personas, y en una semana, pues básicamente era 15.000. Había 15.000 personas en este grupo con sus impresoras, en sus casas, confinadas, diciendo, quiero ayudar, ¿cómo puedo ayudar?, ¿qué puedo hacer? Y ahí empezó una carrera para imprimir lo más pronto posible, de la forma más descentralizada y con las condiciones un poco más complejas, para poder hacer que esas viseras que se estaban imprimiendo en impresoras 3D individuales llegaran a los hospitales, llegaran a la persona sanitaria, a las residencias, para que la pudieran utilizar lo antes posible. Creo que es un ejemplo muy loable de participación ciudadana, de iniciativa ciudadana, una muestra de solidaridad voluntaria entre personas en momentos muy complejos y que nos da una idea que, aunque hemos visto un montón de modelos, siempre hay espacio para nuevos lugares en los que innovar y en los que crear lo que hace falta con las herramientas que se tienen y hacer llegar a donde hacen falta, como sea. Como os decía, escalar es complicado y creo que una de las claves para poder escalar es tener un modelo de inicio o que se adapte para poder crecer. Y me gustaría compartir el caso de Labdo. Labdo es una iniciativa sin ánimo de lucro que lo que busca es llevar portátiles para educación a aquellas personas que lo necesiten de gente que ya no va a utilizar elementos de electrónica como ordenadores, monitores, teclados y pantallas. Es decir, yo tengo un portátil en mi casa que ya no utilizo y en lugar de tirarlo a punto limpio, se le voy a donar a esta iniciativa Labdo para que le llegue a la persona que haga falta. Una de las claves del proyecto Labdo es que se pensó desde un primer momento para ser escalable. ¿Y esto en qué consiste? Cuando yo quiero donar algo a Labdo, yo básicamente puedo registrar el dispositivo y pegarle una pegatina. Esa pegatina nos va a permitir seguir la traza de ese PC o de ese portátil desde la persona que lo dona hasta su receptor final. Labdo lo que hace es que tiene una estructura de hubs o de nodos donde yo puedo ir a entregar ese portátil. Ese portátil se va a preparar, se va a sanear, se va a limpiar, digamos, de alguna forma y se va a instalar Linux, que es un sistema operativo libre y abierto con software educativo para poderse instalar, para poderse funcionar y para poder funcionar de forma normal. Una vez que el portátil está listo, lo que se busca es personas que puedan, incluso a través de varios saltos, hacer que ese portátil llegue a su destino. Bueno, en muchos casos, llevándolo en su bolso de mano, en su maleta o donde quiera que sea para intentar reducir al mínimo la huella de carbono. Es decir, ha habido portátiles que a lo mejor han empezado en España, han acabado en Etiopía a través de siete viajes y en ninguno de esos viajes simplemente se ha metido el portátil en una caja y se ha mandado a su destino. De esta forma, ¿qué conseguimos? Que el proyecto sea escalable, porque no tenemos gastos de transporte o los gastos se asumen a través de voluntarios que lo incluyen en su medio de transporte. Tenemos también unos materiales que son donados y esto permite que el proyecto crezca de una forma muy amplia. Hace nada, han lanzado una iniciativa que se llama Labdu Kilómetro Cero porque se han dado cuenta que a veces la persona que necesitaba el portátil no estaba a 5.000 kilómetros, sino que estaba a 500 metros o a 5 minutos andando. Entonces, han lanzado esta iniciativa para tratar de reducir la brecha que hay en educación a la hora de poder acceder a recursos ya portátiles y, bueno, pues en general a todo lo que serían recursos educativos ahora durante la pandemia. Otra cuestión que tiene que ver con la escalabilidad es las propias fases en las que nos encontramos con un proyecto. En general, vamos a empezar en una idea, vamos a tener un prototipo, pero la pregunta es si nuestro prototipo funciona y tiene sentido ¿tiene sentido dejarlo en un prototipo? ¿Tiene sentido que se quede como una idea? ¿O tiene sentido dar el siguiente paso y transformarlo en algo que pueda tener bastante más recorrido? Bueno, eso es una pregunta a la que seguramente en algún momento os tendréis que enfrentar y, bueno, afortunadamente hay varias soluciones, hay distintas soluciones. Una de las cosas que se suelen hacer y que creo que es una buena práctica en los laboratorios ciudadanos es compartir todo lo que se crea por parte de estos grupos con licencias abiertas de tal forma que si uno o dos, tres personas de ese grupo quieren llevarlo adelante lo puedan hacer de una forma pues totalmente justa para cualquier persona es decir, que puedan tomar el proyecto en ese punto y desarrollarlo más allá. Una de las cosas que se puede hacer para darle formato a estos materiales es tomar los materiales y liberarlos en forma de toolkit o caja de herramientas es decir, tomar lo que hemos aprendido y formatearlo de tal forma que cualquier otra persona que lo quiera replicar pueda hacerlo de forma sencilla. Eso sí, os digo que el mero hecho de que exista un toolkit si no hay nadie que lo impulse a veces es complicado que se replique o que crezca en otros lugares. Hace falta un equipo muy entusiasta para que esto se pueda llevar a cabo en muchos lugares. Otra cosa que también se puede hacer es documentar esta metodología y compartirla. Documentar lo que hemos estado haciendo y compartirlo en el repositorio donde tenemos nuestro proyecto o en donde guardemos la información o crear una serie de PDFs para que cualquier otra persona que quiera pueda básicamente ponerse manos a la obra. Otra cosa que también funciona de forma extraordinaria es participar en redes de pares. Como veíamos al principio con estos grupos de Internet de las Cosas de Meetup. Cada uno tiene su grupo, cada uno colabora con el resto y de esta forma comparten conocimiento y trabajan de forma distribuida en el mismo proyecto. Para entender este concepto de las redes de pares o en redes de distintas escalas hablábamos antes de escalabilidad horizontal y escalabilidad vertical y un modelo que a mí me gusta mucho, que me resulta como muy clarificador, Neil Geisenfeld, creador y fundador de los Fab Labs inicialmente en MIT, aunque él fundó el del MIT y luego el resto se replicaron y se fueron creando, decía, bueno, resulta que yo aquí en el laboratorio yo tengo, no sé, 10 millones de euros en material, pero no espero que todos los laboratorios del mundo empiecen con este material. A lo mejor puedes empezar con algo mucho más pequeño y de hecho el inventario que recomiendan para estos espacios está en el orden de los 100.000 euros. Pero él dice, bueno, esto es hoy en día, nada quita para que haya laboratorios que quieran luego ser laboratorios de un millón de euros, pero también para que haya laboratorios que no sean de 100.000, sino que sean de 10.000, que sean de 1.500, que sean de 2.000, digamos, que tengan menos materiales y que estén más adaptados a una escala. Tendría sentido que en mi barrio o en vuestro barrio, pum, en todos los barrios 20 millones de euros en material que no se sabe si se va a utilizar. Lo interesante es que todos los espacios estén conectados y que yo, desde mi pequeño laboratorio, sepa que si necesito acceder a determinada maquinaria o necesito conectar con gente trabajando en un área que podamos estar trabajando en red. Así que no penséis que todos los proyectos por el mero hecho de escalar tiene simplemente que significar que el equipo fundador llegue así como a 50.000 millones de usuarios. Muchas veces es una labor colaborativa y es una labor de conexión. La última cuestión que quería tratar es que a veces escalar implica hacer lo que se llama un spin-off, como en el caso nuestro. Empezamos en Media Lab, estuvimos un tiempo allí. Al final acabamos formalizándonos como una asociación sinónimo de lucro. Si vuestro proyecto va adelante, bueno, puede estar mucho tiempo dentro del laboratorio ciudadano, pero quizás en algún momento penséis, oye, queremos esto llevarlo a otro sitio, queremos esto escalar, queremos crecer. Y en ese momento tendréis que pensar en qué formatos existen. Ahora mismo en España y en general a nivel mundial solemos encontrar las mismas formas. Podéis moveros a un formato de asociación sinónimo de lucro o a un formato de fundación que es un formato de también entidad sinónimo de lucro que busca dar continuidad a este proyecto a lo largo del tiempo. Podéis también pensar que a lo mejor os gusta montar una cooperativa en la que trabajáis para dar ese servicio, si estáis dando un servicio o incluso podéis pensar en montar una empresa y pensar que lo que estáis haciendo pues queréis que sea vuestra forma de ganaros la vida y poderlo replicar, escalar, crecer. Esto ya está en vuestra mano. Lo interesante es pensar dónde estáis aportando, si lo que estáis haciendo puede ayudar a otra gente o a vosotros mismos y dónde queréis, dónde veis ese proyecto a largo plazo. Y nada más, hasta aquí este vídeo, espero que os resulte interesante y nada, seguimos en contacto aquí en este curso sobre el laboratorio ciudadano.